Ya, podemos partir. Ok. Muy buenas tardes desde Tetuán, buenos días desde Temuco. De nuevo estamos con ustedes en la segunda jornada del Seminario Internacional Diálogos Interculturales Sur-Sur, perspectivas culturales y académicas entre Marruecos y Chile en el siglo XXI. Conmemoramos este año el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Marruecos y Chile, Chile y Marruecos. Reanudamos estas jornadas con un bloque muy interesante, con una temática que va a ser del agrado de todos ustedes. Y damos la bienvenida a todos los participantes, a nuestro coordinador por la parte chilena de la Universidad de la Frontera, Carlos Felimer, la bienvenida a la profesora Magalí Ruiz, a los compañeros que van a participar, la profesora Randall Bruni y el que va a inaugurar esta segunda jornada, el profesor Zequería Sheria. Damos la bienvenida a todos los que están con nosotros en línea a través de YouTube y los que nos acompañan en directo, tanto el director del Centro de Diálogo de Civilizaciones, el profesor Eitzbel Eid Ahmed, a la señora embajadora, al decano de la Facultad de Letras de Tetuán, al presidente de la Universidad Admerik Saadi de Tetuán y al rector de la Universidad también de la Frontera, el doctor Eduardo Hebel y la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Frontera. Sin más, le cedo la palabra al coordinador por parte de la Universidad de la Frontera, al doctor Carlos Ferimer, para que dé la palabra e inaugure esta segunda jornada, primer bloque del Seminario Internacional. Tiene usted la palabra, doctor Carlos Ferimer. Muchas gracias, doctor Abderramán. Agradecemos la oportunidad de estar nuevamente en este encuentro junto a colegas de la Universidad de la Antetuán. Es una alegría poder seguir compartiendo miradas, seguir compartiendo trabajos, estudios, que yo diría que básicamente nos permitirán luego proyectar nuestras relaciones en el futuro. Cuestión que ya estamos avanzando a partir de un convenio marco entre nuestras universidades, que pronto vamos a dar a conocer más en detalle. Estamos efectivamente en la segunda jornada de las dos jornadas que habíamos planificado para este primer encuentro, este primer acercamiento. Estamos en el primer bloque, además de los dos bloques que vamos a tener el día de hoy. Y me voy directamente a quienes van a exponer en este primer bloque. Vamos a cambiar quizás un poco la modalidad, si les parece, vamos a tener la presentación de ambos y luego abrimos un pequeño espacio de preguntas y después pasamos al intermedio y segundo bloque porque creo que el tiempo nos va a acompañar esta vez con mayor holgura que la oportunidad anterior. Entonces presento al doctor Saqueria Charia, profesor y coordinador de la rama de estudios hispánicos de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Yantetuan, quien va a presentar la conferencia titulada Introducción a la presencia del idioma español en Marruecos. Seguidamente, la doctora Magali Ruiz, académica del Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación de nuestra Universidad de la Frontera, va a presentar la conferencia titulada La melodía mapuche en el habla del castellano de la araucanía. Así es que dejo, sin más, a ambos a continuación con las presentaciones y luego entonces hacemos un pequeño espacio de preguntas. Así es que... Escuchamos. Muchas gracias, querido Carlos. Buenas tardes desde Marruecos. Buenos días en Chile. Antes de todo, me gustaría expresar mi alegría, mi gratitud a la Embajada de Marruecos en Chile, al Centro Cultural Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones, a la Universidad de la Frontera y a la Universidad de Amaric Sadi por brindarme esta oportunidad de participar en este seminario. La verdad, antes, bueno, como bien ha dicho mi intervención, se titula La instrucción a la presencia de la lengua española en Marruecos. Pero antes de adentrarme en el tema, la verdad es que me gustaría expresar una sorpresa, ¿no? Es que siempre me ha sorprendido el gran desconocimiento que hay en América, en América Latina, de Marruecos, ¿no? Que existen de Marruecos. La verdad es que cuando en realidad compartimos sangre y compartimos lengua, ¿no? Porque no debemos olvidar que con los navegantes, ¿no? Con los barcos que llegaban en los siglos XVI, XVII, ¿no? De España, había musulmanes que se hacían pasar por cristianos, ¿no? Y que con ellos llegó una lengua española que contenía más de 10.000 palabras en árabe, ¿no? Entonces, en realidad, no solamente llegó la lengua española, también llegó la lengua árabe a América Latina, ¿no? En lo referente a la presencia de la lengua española en Marruecos, me gustaría empezar con una reflexión del arabista Rodolfo G. Grimao, cuando escribió un artículo y dijo, Fernando Valderrama Martínez publicó, entre otras muchísimas cosas, una monumental historia de la acción cultural de España en Marruecos, que es la obra imprescindible para estudiar el desarrollo de las vicisitudes del español en el periodo colonial, teniendo en cuenta que Valderrama sabía y era plenamente consciente de que el idioma español, a diferencia del francés, es una lengua en buena parte vernácula en Marruecos y no el efecto de una intervención política y económico-militar binacional de dilatados alcances. Y esto lo sabía por sus propias vivencias democráticas, de demócratas, sus orígenes, responsabilidades y estudios. Esta cita deja claro que la lengua española está arraigada en Marruecos y que a lo largo del tiempo ha ido ganando importancia, tanto a nivel histórico, cultural, político, social, diplomático y actualmente económico. Uno de los factores que ayudaron a que la lengua española tenga esa presencia e influencia tan importantes es la cercanía geográfica, ya que tan solo separan 14 kilómetros la península ibérica de Marruecos. Y a lo largo de los siglos hubo un vaivien continuo de personas entre las dos orillas de Mediterráneo, ya sea por negocios, viajes, guerras, o simplemente porque la península fue musulmana durante ocho siglos. Y el norte de Marruecos estuvo bajo el protectorado español desde 1912 hasta 1956 y el Sahara marroquí fue recuperado en 1975 con la famosa Machado Verde. Dicha influencia se puede constatar en el habla cotidiana de los marroquíes. Asimismo debemos mencionar que las crónicas y los libros de viajes marroquíes durante los siglos XVIII y XIX están ricos de palabras y términos de origen castellano y eso se debe a diferentes factores. La llegada y el establecimiento de un gran número de andalusíes tardíos, andalusíes mal llamados, moriscos, porque morisco quiere decir que un musulmán pasó a ser cristiano. Pero ellos habían preferido dejar sus tierras, dejarlo todo y ser expulsados para no ser llamados moriscos. Entonces llamarles moriscos sería para ellos como un insulto. Entonces la llegada y el establecimiento de un gran número de andalusíes tardíos en algunas partes del país africano, durante la Inquisición y especialmente tras su expulsión, llevada a cabo por la corona española a partir de 1609, influyó mucho en el bagaje lingüístico y cultural del país, de acogida. Porque si los primeros expulsados que se instalaron en Marruecos fueron la causa de la introducción de una serie de palabras y de refranes populares árabes de origen andalusí, la segunda oleada de expulsados que llegó a la orilla sur del Mediterráneo después, los intentos de conversión obligatoria y obligados a renunciar al árabe a favor del castellano, cruzaron el estrecho con un bagaje léxico que después se irá transmitiendo a su nuevo entorno y a todas las personas con las que iba tratando. Entre dichas palabras podemos citar la palabra semana o fiesta, que en algunas partes de Marruecos, como en Marrakech, la pronuncian fiesta o guerra, etc. La presencia del español en Marruecos era tan destacada y normal durante el siglo XVII hasta el punto de ser considerada como una de las lenguas comunes del país. Tal como lo menciona Germain Mouet, un cautivo francés que estaba preso en Rabat, cuando dice Entonces la traducción sería Estuve cautivo durante 11 años y tuve la oportunidad de aprender las dos lenguas que son las más comunes, el árabe y el español. Tras haber aprendido las dos lenguas y siendo curioso por naturaleza, pude a través de ellas informarme de todo lo que me parecía digno de observación. Otro factor de suma importancia es que en Marruecos y en su afán de modernizarse y aprender de Europa a nivel científico y técnico durante los siglos XVIII y XIX, conoció la introducción en su vocabulario de otros términos, como por ejemplo vador, máquina, etc. También debemos señalar que durante el protectorado español que se instauró en 1912 para acceder a cargos que eran reservados para los españoles, los marroquíes debían conocer imprescindiblemente la lengua española, porque España sabía perfectamente que la lengua era el mejor caballo de Troya para introducir su cultura. Antes de entrar a ocupar el norte de Marruecos como país protector, España ya había implantado varios aspectos de su cultura, por lo que en 1913 lo que venía a hacer era aumentar ese acervo, facilitando y financiando, por ejemplo, los estudios superiores de algunos marroquíes en las universidades españolas como la de Granada o de Madrid. Empieza así una larga convivencia de los pueblos marroquíes españoles que va a durar 43 años, durante los cuales se promoverá la cultura española a través de la creación de institutos de investigación, periódicos y revistas, o celebrando actos aparentemente sencillos e inocentes, como animar a los niños marroquíes a hacer teatro español, a cantar canciones y baladas españolas, a conocer a los mejores poetas y novelistas españoles. Fernando Valderrama, un historiador de la presencia española en Marruecos, dice en un artículo publicado en un diario de África que hacer teatro enseña porque hace aumentar el léxico y corregir la pronunciación, es decir, porque mejora el conocimiento del propio idioma. No se nos ocurría pensar en que la actividad teatral de los alumnos marroquíes podría extenderse a la representación de algunas obras dramáticas españolas. La cultura española entra a Marruecos por la puerta grande a través de la enseñanza, pero posteriormente fue promovida por la convivencia cultural entre los dos pueblos, especialmente con la llegada de muchos españoles que se trasladaron, sobre todo del sur de España, y que vinieron o de servicio, como es el caso de los militares, los funcionarios, o en busca de mejor vida, o huyendo de la represión, como los miles de republicanos que escaparon de la península tras la guerra civil y que no habitaron como era de costumbre para los españoles en el ensanche, sino que convivieron en barrios comunes con los marroquíes, lo que hará que los marroquíes aprendan y adopten términos lingüísticos del otro en su habla, haciendo los suyos, y lo mismo pasó con los españoles respecto al árabe. Las costumbres empiezan a entremezclarse de tal manera que se olvida de quién es la receta tal para preparar el plato tal, pero se debe señalar que en la mayoría de los casos, para no decir todos, los nuevos términos y expresiones introducidos durante el protectorado no existían equivalentes suyas en árabe, debido a que estaban relacionados con objetos importados durante el mismo, entre los cuales podemos citar bombilla, nevera, lavadora, o amaya, debido a que la primera lavandería que Tuán llevaba el nombre de amaya, los habitantes de esta ciudad llamarían a todas las lavanderías que se abrirán desde ese momento con el nombre de amaya, convirtiéndose para ellos en un sinónimo de lavandería, o televisión, o bolso, o muestra, términos relacionados con la mecánica, etc. Por otro lado, es necesario hablar de otra categoría de marroquíes que no se contentaban con tener en su vocablo algunas palabras o términos o expresiones de origen castellano, sino que empezaron a escribir en español, llegando hasta el punto de crear obras literarias en dicho idioma, convirtiéndose en hispanistas y cebrando así las semillas de lo que luego se convertiría en el hispanismo marroquí. Hispanismo marroquí nació a finales del siglo XIX y principios del XX. Las primeras creaciones en castellano que conocemos fueron las crónicas escritas por la Asamu al-Nun sobre la visita de una representación diplomática española publicada en el periódico madrileño El Imparcial en mayo de 1877, seguido por Na'mad al-Abdahdah, Asam al-Arabi bin Nuna, Ahmed al-Mohammed al-Knazi, Mohammed bin Dawud, Mohammed al-Ziman, etcétera, y llegando hasta nuestro poeta y compañero Abdrahman, el Fasih. Entonces, para terminar, me gustaría destacar que con este seminario abrimos un frente de diálogo con más de 600 millones de hispanohablantes que se encuentran en América Latina y deseamos que Chile lidere a través de la Universidad de la Frontera la lengua española en el mundo y de ya tiene el apoyo de la Universidad Adonim Alex Sadi de Marocos y de nuestro departamento. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Entonces, damos paso a la doctora Magali Ruiz y luego vamos a hacer alguna síntesis y vamos a dejar un espacio para, un tiempo para preguntas. Bueno, adelante Magali. Muy bien. Muchas gracias al colega Zacaría, ¿está bien? También decir lo mismo, estoy muy agradecida por esta oportunidad porque podemos relacionarnos estrechamente ya en estudios, en nuevas investigaciones y también en amistad. Así que estoy, como digo, muy agradecida por esta posibilidad de compartir con ustedes. tengo escrito, le dije a Carlos que escribí mi exposición, Lucina, me voy a pasar del tiempo, soy muy buena para hablar, así que voy a tratar de ser menos chilena y hablar más lento. Los chilenos hablamos muy rápido, ¿ya? Muy buenas tardes los y las colegas de la Universidad de Abdelmalek Esadi de Tetuán, Marruecos y buenos días a las y los colegas de la Universidad de la Frontera, amigos y amigas que nos acompañan en esta mañana. Primero que todo decir que ayer fue un momento histórico para nuestro país. El 4 de julio se instaló la Convención Constituyente, órgano encargado de redactar una nueva constitución política para Chile. La presidencia fue ganada por una mujer mapuche, hablante de Mapudungún, nacida en la Araucanía, Traigén, quien estudió pedagogía en inglés en la Universidad de la Frontera y es lingüista. La doctora Elisa Loncón. Solo desear todo el éxito para los constituyentes y en especial para su presidenta, pues el éxito de ellos es la esperanza de todo un pueblo chileno. Así es que va en primer lugar ese saludo y esta alegría que hemos tenido todos durante ayer esa jornada tan importante. Muy bien, el tema es lingüístico también, ¿cierto? Y se llama La melodía mapuche en el habla del castellano de la Araucanía. Primero decir generalidades sobre la población de la Araucanía, ubicada en el centro del país, la región de la Araucanía cuenta con su capital Temuco, principal centro demográfico y económico productivo de la región. Se destaca por su belleza natural, cordillera, lagos y ríos cristalinos, además del océano pacífico que baña sus costas. La población que compone esta región es Mario Pinta. En primer lugar están los habitantes primigenios de la zona que es el pueblo mapuche. Le siguen la población chilena, mestizos. Se suman también los colonos europeos, entre ellos españoles, franceses, italianos, suizos y alemanes. Actualmente, esta riqueza de culturas y lenguas se ve acrecentada con la llegada de grupos migrantes, entre ellos haitianos, colombianos, venezolanos, entre otros grupos de extranjeros. Pueblo mapuche o también llamados como gente de la tierra. De acuerdo al censo de 2017, en Chile viven nueve pueblos indígenas. El más grande es el mapuche, seguido por el Aymara, Viaguita, Atacameño y el Quechua. Estos últimos se ubican al norte de Chile. En la región de la Araucanía se reconocen como mapuche alrededor de 300.000 habitantes, teniendo presencia también en otras regiones sureñas, como el Bío Bío, los ríos, los lagos y la gran isla de Chiloé. Cabe destacar, además, que de acuerdo a este censo del 2017, un gran porcentaje de habitantes de la capital de Chile, Santiago, se declara mapuche. Por lo tanto, es posible afirmar que la influencia e importancia de este pueblo en la zona centro-sur de Chile es de total relevancia. Asimismo, su lengua, el Mapudungún. Al respecto, el ciclo de conversatorios y coloquios organizados por la Universidad de Chile trata el tema siguiente, diversidad lingüística, derechos lingüísticos y políticas lingüísticas en la nueva constitución. Esperamos que eso esté presente en la nueva constitución. Aprovecho para invitarlos también este 9 de julio a las 5 de de la tarde. Ellos afirman que, aunque el castellano ha funcionado históricamente como la lengua oficial de facto, Chile es un país lingüísticamente diverso. Las lenguas de los pueblos indígenas han sido tradicionalmente borradas del relato tradicional y excluidas de los espacios institucionales oficiales. La subordinación y minorización de estas comunidades y sus lenguas han contribuido a reforzar una imagen de un Chile monocultural y monolingüe. Solo puedo afirmar que Chile no es así. La importancia de la lengua mapuche. La lengua mapuche se denomina Mabdungun, Mabzungun, Chedungun, dependiendo del territorio en que se habla. Al respecto de la lengua son muy pocos, no más del 10% del pueblo mapuche habla su lengua y cada vez se transmite menos de generación en generación. Se han hecho esfuerzos para declarar el Mapudungun como idioma cooficial con el castellano. Este es el caso muy cercano de la comuna de Galvarino, a 40 kilómetros del norte de Temuco. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, existe bibliografía especializada que define al Mapudungun como un idioma en rápido retroceso ante el avance del castellano. El organismo como la UNESCO afirma que el Mapudungun está en peligro de extinción, puesto que los niños y niñas mapuche ya no aprenden la lengua en sus comunidades y seno familiar. En la página principal de la UNESCO 2019, declara que muchas de las lenguas vernáculas se encuentran en una situación crítica. Esto se debe a que las poblaciones indígenas se ven obligadas a buscar una integración económica para subsistir, pagando el alto precio de abandonar sus símbolos de identidad, entre ellos su lengua. Este es un alto precio, pues todo el bagaje cultural, la forma de pensar, de concebir el mundo, es muy diferente a la perspectiva filosófica de las culturas occidentales. En el año 1993, el Estado de Chile declara la importancia del uso de la lengua vernácula en la Ley 19.253. En ella, reconoce que el aprendizaje de una lengua originaria es esencial para la comprensión y valoración de la cultura de la que procede. Por lo tanto, la lengua se convierte en un vehículo fundamental de conocimiento sobre las creencias ancestrales, la posición y definición de la persona en relación con el entorno y la armonía entre pares. Por su parte, la ONU también declara el idioma es fundamental en los ámbitos de la protección de los derechos humanos, la buena gobernanza, la consolidación de la paz, la reconciliación y el desarrollo sostenible. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos estatales y particulares, estos no han sido suficientes para que la lengua mapuche se revitalice y aumente el número de hablantes de ella. La pregunta que nos podemos hacer aquí es si el mapudungún tiene pocos hablantes porque el castellano ha ganado espacio, la pregunta es ¿ha tenido esta lengua una influencia en la lengua oficial, el castellano al sur de Chile? La respuesta a esta pregunta es sí. Estudios preliminares y recalco, estudios preliminares sobre la prosodia de los hablantes monolingües de castellano del sur de Chile muestran una marcada tendencia a mantener la melodía mapuche en el habla del castellano de la Araucanía, especialmente en las zonas rurales y cordilleranas de nuestra región. Vamos a ver entonces la importancia de la prosodia. Para hablar de prosodia voy a utilizar las definiciones de dos colegas, uno español y el otro le voy a decir catalán porque no es español. La primera, la melodía del habla es la sucesión de tonos que se modula a lo largo de los discursos hablados. Es el elemento prosódico más relevante de la lengua porque forma parte inequívocamente del código lingüístico distinguiendo unidades enunciativas que van más allá de la palabra. Esto es de Canteros 2019. El acento puede definirse como la prominencia de una sílaba en contraste con las que la rodean. Esta prominencia se manifiesta acústicamente y es percibida por los hablantes. Mediante el acento se establece un contraste entre sílabas prominentes y sílabas no prominentes. Esto es de Gisterri. Y entonación la interpretación lingüística o fonológica de la melodía del habla. Es decir, para canteros se refiere a la melodía como el fenómeno fonético que interpretamos fonológicamente como entonación. Por lo tanto, es posible afirmar que el término prosodia engloba entre comillas todo lo que crea la música y la métrica de una lengua. Cierra de comillas. Mora 1996. Al hablar estamos entonando la melodía, el canto, la música de una lengua que se conserva a nivel mental más allá de la conciencia de sus propios hablantes. Al respecto, no es anecdótico cuando los hablantes de una lengua se refieren a otros como aquellos que hablan más cantadito. incluso referirnos a zonas geográficas como ocurre en Chile en donde los hablantes del centro norte de nuestro país afirman que los sureños hablamos más cantadito que ellos. Por lo tanto, también la prosodia tiene una importancia en la adquisición de una lengua. Una de las hipótesis que relaciona prosodia y adquisición es denominada facilitación prosódica. Esta hipótesis considera a la estructura prosódica como un recurso fundamental para descubrir los diversos aspectos de la organización sintáctica de la lengua materna. Desde antes de nacer, el feto desarrolla la habilidad de escuchar a las 30 semanas de gestación, lo que quiere decir que puede reconocer la voz de su madre y otros sonidos externos, especialmente los lingüísticos. Si nos vamos a la experiencia de los niños pequeños, estos se valen de marcas prosódicas para segmentar el flujo continuo del habla de los adultos hasta conseguir que este continuum se debida en unidades discretas que le permitan paulatinamente avanzar hasta lograr emitir sus primeras sílabas, palabras y oraciones con intención comunicativa. Algunos estudios en el campo de la psicolingüística demuestran que la organización prosódica de las oraciones favorece el procesamiento del lenguaje en los niños, como también ayuda al recuerdo de la información del habla. Recordemos entonces conceptos música y recuerdos. Esta facilitación prosódica permite que todo individuo adquiera una lengua descubriendo diversos aspectos de la organización sintáctica y semántica de esta. Para lograrlo requiere elementos cohesionadores del habla que le permitan percibir el flujo de una emisión reconociendo en él unidades como segmento fonético, la palabra, el sintagma y la frase. En cada alocución existen claves como la acentuación de las sílabas, alargamiento de segmentos, cambios en el contorno, es decir, melodía debido al tono y las pausas que le permiten al interlocutor comprender el mensaje. Pero recordemos un poquito el título de esta ponencia es la melodía mapuche en el habla del castellano de la Araucanía. La pregunta es ¿qué tiene de singular el habla, la melodía o el canto del sur de Chile? Esta fue la pregunta que un grupo de investigadores nos hicimos hace algún tiempo y como resultado dio origen a varios proyectos de investigación. Aquí se exponen algunos aspectos y resultados de los mismos. Voy a dividir los enunciados declarativos e interrogativos que es lo que se estudió. Número uno, el Mapudungún era hablado desde el Maule hasta Chiloé en el tiempo de la llegada de los españoles a Chile. Dos, el español del sur de Chile, especialmente en zonas rurales, manifiesta una influencia del Mapudungún debido al contacto histórico de ambas lenguas, o late 2011, lo que se refleja en una melodía en los enunciados declarativos que no está escrita hasta ahora por el castellano estándar. Aquí cabe destacar que la región de la Araucanía presenta un alto porcentaje de población rural que rodea su capital Temuco. Tres, los enunciados declarativos del castellano se han caracterizado tradicionalmente con un tonema de terminación grave. Por ejemplo, los pastos todavía estaban verdes en el verano, Navarro Tomás, Quiles, etc. Cuatro, sin embargo, este patrón melódico clásico presenta variaciones a lo largo de todo Chile, reconociéndose especialmente una melodía muy característica de los hablantes sureños monolingües de castellano que no responde necesariamente a ese modelo. Con la misma oración, por ejemplo, un hablante de español o de castellano del sur de Chile. Los pastos todavía estaban verdes en el verano. Cinco, las regiones del Bío Bío y la Araucanía y especialmente la isla de Chiloé manifiestan una entonación con tendencia al ascenso del tono final de los enunciados sin que por ello corresponda a enunciados interrogativos en el estudio de Muñoz y otros en el 2017. Por otro lado, número seis, el Mapudungún hablado en zonas de la Araucanía por la tendencia inherente de acentuar la última penúltima sílaba de las palabras, el hablante tiende a culminar los enunciados con un marcado ascenso tonal. La segunda parte del estudio tiene que ver con los enunciados interrogativos. Se propuso medir acústicamente los ascensos tonales de las dos últimas sílabas de los enunciados interrogativos con y sin partícula interrogativa entre variedades de lectales del Mapudungún de la región de la Araucanía. En este caso, la metodología usada es medir la inflexión final de las interrogativas en Mapudungún con y sin palabras interrogativas en esta lengua, como por ejemplo tem, cheo, chumul. Los resultados principales indican que uno, los enunciados interrogativos del Mapudungún en general manifiestan inflexiones finales ascendentes. Dos, la ausencia de partículas interrogativas amplifica la magnitud de los ascensos finales. Tres, zonas dialectales del Mapudungún con menor contacto con el castellano, como son las zonas cordilleranas de la Araucanía, los ascensos finales de enunciados interrogativos con y sin palabras interrogativas son muy marcados. Similar a lo ocurrido con enunciados declarativos, los enunciados interrogativos del Mapudungún hablado en zonas de la Araucanía repetimos por la tendencia inherente de esta lengua a acentuar la última o penúltima sílaba de las palabras, los hablantes tienden a culminar los enunciados interrogativos con un marcado ascenso tonal tanto en Mapudungún como en castellano. Este rasgo prosódico demuestra que el territorio sur de Chile desde la región del Bío Bío hasta la gran isla de Chiloé asentamiento histórico de la nación Mapuche persiste una melodía propia del Mapudungún en el castellano de estas regiones a pesar de ser una lengua entre comillas en rápido retroceso ante el avance del castellano cierro comillas para terminar seguramente todos hemos visto el video conmovedor de Marta González prima valerina del ballet de Nueva York en los años 60 que danza al escuchar la música del lago de los cygnes a pesar del alzheimer que sufre esto demuestra la capacidad asombrosa de la música para estimular los cerebros y refrescar la memoria de las personas incluso con aquellas que padecen una enfermedad tan cruel como esta si relacionamos este hecho con la lengua podemos terminar diciendo que así como la prima valerina Marta González recuerda la melodía del lago de los cisnes a pesar del alzheimer los hablantes del sur de Chile hablamos un castellano con la melodía del mapudungún es el primer canto que aprendimos antes de nacer y seguramente será la última melodía que olvidemos muchas gracias muchas gracias Magali muchas gracias Zacarías también por las por las presentaciones dejamos entonces ahora unos minutos para para compartir si les parece sobre estas primeras presentaciones que hemos escuchado seguro que alguno de los de los asistentes tiene alguna un comentario alguna pregunta seguro ¿no? bueno para romper quizás yo quería hacer una pregunta pero no sé si se puede pues eso me tendría que hacer preguntas a mí también un diálogo ahí entre expositores también lo que pasa es que Zacarías dijo una afirmación al final que hay que dice que hay más de 600.000 ciertos hispanohablantes y aquí en Latinoamérica pero se considera que por lo que yo expuse que en Latinoamérica este castellano cierto tiene muchas variantes hay hay una una variación muy 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 grande muy amplia entonces la pregunta es se va a estudiar hacia se va va a propender a un castellano más bien de tipo estándar o o se va o lo interesante sería describir cómo es este castellano que es enriquecido y que tiene una identidad propia de las lenguas originarias esa es mi pregunta pero es para todo no para sacar ellos nada más bueno la idea es que nosotros aquí por ejemplo en el departamento de la facultad siempre hemos estudiado desde la creación de la facultad en el 82 literatura hispanohablical y estudiamos hemos estudiado por ejemplo poesías latinoamericanas etcétera 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 américa latina américa latina el español américa latina tiene sus particularidades entonces ahora esta oportunidad de que américa latina con sus 600 millones de hispanohablantes entonces tenga esa oportunidad de liderar lo que es el español con sus particularidades particularidades hispanohablicanas ¿no? entonces esa es la idea ¿no? sí yo si me lo permiten la misma línea que el profesor Sharia de reivindicar ¿no? la propuesta del departamento de hispánicas de Tetuán a través de la universidad Merckxad y desde Marruecos que es que lideremos no solamente la lengua española sino las otras lenguas de América latina estamos hablando desde Marruecos de las variedades de la lengua árabe por todo Marruecos más esa riqueza del español del francés y del inglés ¿por qué no? porque hay que abrirse al mundo porque el mundo tiene que dialogar y tiene que utilizar todos sus instrumentos todos sus mecanismos y nosotros invitamos como ha dicho el profesor Zequería de que en fin nos que estemos nos que estemos desplazando a España sino que nadie por sí mismo tiene que liderar algo vamos a liderarlo juntos ya lo dijo Antonio Machados vamos a buscar nuestra verdad no mi verdad vamos a unirnos y de que Chile tiene esta oportunidad a través de la universidad de la frontera de liderar el español porque hace menos de una semana la comunidad autónoma de Madrid se creó un centro un instituto del español para promocionar el español en el mundo no sé con todos mis respetos yo creo que un país latinoamericano Chile la universidad de la frontera tiene más pretextos tiene más motivos para liderar la lengua española todas sus todas sus variedades y ese acento magnífico música del español con unos ancestros de la musicalidad mapuche pues mira yo creo que tiene muchos más argumentos y más herramientas para poder liderar por lo tanto lo que estamos nosotros haciendo en este seminario internacional es sumar y España se suma a nuestra a nuestra perspectiva de cómo ver la difusión del español en el mundo nadie por sí mismo lidera lideremos todos y Marruecos como fue aprobado en la última constitución del 2011 las lenguas del español perdón las lenguas de Marruecos no hablamos de la lengua sino de los orígenes andalusíes orígenes sefardíes orígenes amazí árabes por lo tanto estamos hablando de la multiculturalidad de la multiculturalidad y el plurilingüismo que defiende Marruecos por lo tanto es abrir es abrir dialogar son las ramificaciones nadie puede liderar sino lo que nosotros es lo que hacemos que ha dicho el profesor que es ¿por qué no? que sea una iniciativa entre la universidad y la universidad de la frontera formar un no un instituto sino un fórum ¿no? para para liderar entre comillas entre todos esa es la idea y que no sea que no tengamos ese centralismo ¿no? del español en un solo país no, no es como el blog de una amiga que se llama África no es un país América Latina no es un país América Latina es inmensa su cultura su grandeza sus pueblos sus tribus sus lenguas no limitemos no economicemos sino que presentemos la dignidad y la riqueza de los pueblos sí me parece excelente además yo creo que es una buena posibilidad esta que estamos inaugurando de algún modo a través de este seminario ¿no? y que luego se va a perfilar a través de convenios para también trabajar en conjunto ¿no? estas cuestiones ¿no? yo creo que son temas muy relevantes que que no solo afectan o no solo inciden en en nuestros propios países sino que también desde nuestros países hacia los hacia el continente y hacia hacia una serie de otros de otros espacios por lo tanto yo creo que es una buena oportunidad también de estudiar estos temas ¿no? de abordarlos discutirlos y darlos a conocer yo creo que es una es parte de la labor digamos de las universidades también así es que me sumo a lo que planteaba recién Abderramán sobre el tema y creo que hay que hay que avanzar en esta en esta línea ¿no? Sí y adelantar querido profesor el convenio marco que ya está solamente hace falta estampar las firmas de los responsables institucionales presidente de la universidad del Melixedi rector de la universidad de la frontera que ya vamos a anunciar ¿no? debidamente el día de la firma institucional en presencia de la embajadora del reino de Marruecos la doctora Kenzel Ghali y del rector de la universidad de la frontera y su homónimo en Marruecos la universidad de Melixedi y con todos los responsables institucionales y luego vamos a perfilar y elaborar esos convenios específicos entre las instituciones facultad de humanidades y sociología entre la formación de doctorado en comunicación y aquí en la universidad de Melixedi y yo creo que tenemos un trabajo enorme y una satisfacción ¿no? de poder llevarnos a buen puerto y esperemos poder firmarlo lo vamos a hacer de manera virtual pero espero que el año que viene la pandemia el COVID-19 en fin desista ¿no? de su insistencia en permanecer con nosotros y podamos viajar de una orilla a otra y vivamos estas emociones y estos intereses comunes que tenemos entre las dos universidades de la Universidad de la Frontera de Temuco y conocer la lengua el ritmo y la musicalidad del Mapuche y eso claro y tengo tengo unas ganas de decir el saludo ¿no? que se lo pedí a la profesora Magali que es Marie Marie que es el saludo Mapuche así que Marie Marie de Petuane y la Universidad de Melixedi Muy bien muchas gracias no sé si hay algún comentario más antes de continuar porque vamos a tener también un intermedio como lo hicimos la primera jornada y vamos a tener la oportunidad de escuchar nuevamente a Ramán con su vocación poética ahí que nos presentó la sesión anterior en que estuvimos así que si quieres Ramán pasamos a tu intervención a este intermedio que también nos hizo la jornada anterior de poder presenciar esta poética en relación con la experiencia en Chile así que dejamos muchas gracias profesor Carlos sí bueno voy a continuar con ese libro de poesía danza del aire que escribí estando en Chile es una inspiración total chilena y claro es una poesía marroquí pero expresada en español no dejo de ser marroquí escribiendo en una u otra lengua cada uno escribe desde su yo y mi yo es marroquí y yo como marroquí pues he elegido como medio vehicular de mi poesía la lengua española pero desde la emoción el sentimiento y la sensibilidad de mis lecturas de la literatura chilena y también de haber vivido in situ estos momentos de de poesía y de emoción allén de los mares algunos los escribí en mi molesquine en mi pequeña agenda y fui estampando esos momentos y luego ya desde Tetuán desde Marruecos a 12.000 kilómetros volví a rememorar de alguna manera vivir o revivir esos momentos en tierra chilena que nunca pensé que algún día iba a hacerlo de esta manera y transmitir mi poesía hacia mis compañeros y compañeras y hacia el pueblo chileno así que es de esta manera han pasado desde 2011 y ahora en 2021 vuelvo de nuevo a rememorar esos momentos y esos olores y esos sentimientos el profesor Shariad me mencionó desde el siglo XIX y ahora estamos en el siglo XXI que viejos ya me estoy haciendo viejo del siglo XIX mantengo viva esa antorcha de la de la escritura marroquí en este caso en español como la puede haber en holandés inglés francés y todas las lenguas de marruecos tamazif terifit tesh elhit y hasenía en marruecos por lo tanto allá va mi emoción poética emocionado saludé su mañana sin destellos y con frágil aroma cautivo de su pasado negocié un pescador en Isla Negra un grito de madera llaveros en piel botellas conversos de Neruda que tiritan esa tarde y con tiempo suficiente para descubrir bosques lejanos y regresar desde la noche enfundados en Tapigüe sobrevolé sus cielos me anticipé a sus caídas me refugié en sus calles acaricié sus vasos y me embriagué de sus piscos quiero de nuevo componer los mismos versos de Neruda los mejores poemas de Pablo Neruda amar su pacífico amar a Matilde embriagarme de sus aires su luz y su desnudez plateada ahora ahora que estuve en su lecho deseo yacer frente a sus versos en el refugio de sus primeros versos o ninguno en esa cabaña ese imen de la palabra brinco de la naturaleza lancé como si lo hubieras dictado con tus ojos las anclas de ese campanario ese timón del corazón que marca voces y lugares entregados a tu velero no se detuvo mi sombra conmigo continuó lejana y exaltada después 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 la vi entregada a su lecho en su salón su bar su velero sus copas vacías su huida hacia el mar la sombra permaneció para siempre arrastrada por la marea la traje en una botella por si algún día quisiera alcanzar mi cuerpo olvidado en Santiago vestido de luna y ataviado de sol así llevo su cariño olvidado casi desnudo en mi amanecer muchas gracias muchas gracias realmente es un placer poder escuchar estos versos digamos tú sabes que además esta es una región donde estamos nosotros muy muy de poesía ¿no? por la presencia de de grandes poetas también que vivieron más de algún de algún tiempo ¿cierto? por aquí ¿no? Neruda Mistral etc. así que nos gusta mucho la poesía y nos alegra que la compartas con con nosotros un placer un placer muy bien pues seguimos entonces con estamos a muy buen tiempo seguimos con con el segundo bloque y vamos a escuchar en en primer lugar ¿cierto? la presentación quien nos tiene en este minuto ¿cierto? para iniciar este segundo bloque la doctora Randa Gebruni o la interpretación ¿cierto? la pronunciación muy muy cercana posiblemente ¿no? profesora del departamento de lengua y literatura hispánica de la facultad de letras y ciencias humanas de la universidad ¿cierto? ahí en Tetuán Marruecos ella va a presentar una intervención que se titula creando vínculos de amistad y cultura entre Marruecos y América Latina el rol de las asociaciones culturales así es que doctora Randa la escuchamos muchas gracias buenos días a todos buenas tardes en primer lugar agradezco esta iniciativa de la embajada de Marruecos en Chile liderada por la embajadora señora Ken Saltari y al centro de Coquimbo diálogo de civilizaciones el centro de Mohamed VI y a la Universidad de la Frontera y a todos a todo el cuerpo académico es un placer estar hoy con vosotros y compartir desde mi punto de vista el trabajo de las asociaciones culturales en lo que es la diplomacia cultural entre Marruecos y los países latinoamericanos como ustedes saben las asociaciones como organizaciones sin ánimo de lucros pueden intervenir en la gestión cultural y por adquirirse al sector público eso hace que se determine su personalidad jurídica y su ámbito de acción las actividades del sector asociativo o tercer sector son de interés general cuentan con una estructura participativa e interactúan fundamentalmente con el sector público aunque podría establecerse conexiones también con el sector privado entre los roles principales de las asociaciones culturales pues está el de desempeñar lo que es la promoción de las identidades culturales la consolidación de la participación ciudadana y también el intercambio entre las experiencias llevadas en el ámbito de la protección de la diversidad cultural como dice el profesor Trujillo de Raquebo de la Universidad de Sevilla el sistema de intervención cultural se basa en el desarrollo de una estrategia adecuada a partir de un análisis preciso de los escenarios y posibles opciones adecuadas a la finalidad que se quiera alcanzar con la acción cultural tanto en los países latinoamericanos como en Marruecos contamos con grandes recursos culturales y es en este gran grupo de lo que se llaman agentes culturales como las asociaciones las fundaciones las empresas públicos privadas artistas plásticos cantantes poetas escritores actores músicos investigadores conservadores archiveros bibliotecarios y un largo etcétera estos agentes que trabajan con bienes culturales que pueden ser lugares de interés histórico literario documentos históricos monumentos películas obras teatrales literarias musicales etcétera y otro factor también que son los equipamientos culturales como las salas de conferencias las plataformas virtuales virtuales las universidades y otros lugares el éxito a mi modo de ver es saber combinar lo disponible de esos recursos tanto humanos materiales como financieros el rol de las asociaciones culturales en este siglo XXI para mí sería el de establecer o estrechar los lazos de amistad con América Latina que se apoya en una integración de varias funciones relacionadas con la gestión comunicativa y hacer de mediadores entre nuestros diferentes agentes culturales que trabajan en el mundo académico y cultural esto no quiere decir que los agentes culturales como las asociaciones por ejemplo deban finirse a un perfil determinado al contrario cuanto más diversos sean sus perfiles y sus ámbitos de trabajo mejor será esa oferta cultural que presenten para sus destinatarios y más objetivos alcanzarían para el propósito final que es el conocimiento mutuo de nuestras culturas incluso en las colaboraciones interuniversitarias en los grupos de investigación de nuestros países se podría trabajar sobre nuestras experiencias en la gestión de la diversidad cultural marruecos que goza de un estatuto privilegiado de lengua española como acaba de confirmar mi colega a nivel africano y árabe es el país más cercano a los países de américa latina y a este respecto hay que añadir que el consejo superior de educación y formación ha incluido la cultura como un componente transversal de los programas de enseñanza para ello ha diseñado un plan de creación de 82 centros de talleres artísticos literarios en todo reino que se abrirán de forma gradual comenzando por un centro para cada una de las 12 regiones de nuestro país son centros que acogen estudiantes creativos para acompañarlos orientarlos y prepararlos como futuros agentes culturales por eso este tipo de iniciativas institucionales viene a ser un apoyo activo a la vida académica abierta en tanto que espacio propicio para fomentar la creación de nuestros estudiantes y sus relaciones con otros centros extranjeros tanto fuera de marruecos como dentro del país por tanto la labor de las asociaciones culturales está estrechamente ligada a los desafíos actuales a los objetivos educativos que a su vez van ligados al desarrollo social cultural artístico profesional en la misma línea de la cooperación sur sur hemos comenzado a emprender desde nuestra asociación de amistad y solidaridad entre marruecos y américa latina y lo digo como ejemplo a través de convenios y proyectos conjuntos con por ejemplo la asociación de amistad y solidaridad entre cubanos y marroquíes de francia con el centro cultural plumas y tablas de arica y también con una universidad mexicana el lugar que el papel de la cultura en la educación y formación la valorización del patrimonio material e inmaterial es fundamental y como es tan primordial la proyección internacional de la cultura marroquí a nivel internacional nuestro objetivo es dar a conocer la cultura marroquí en el resto de los países latinoamericanos y viceversa con el fin de aprovechar nuestros conocimientos en diferentes áreas y enriquecernos unos a otros a pesar de la distancia geográfica entre nuestros dos continentes hemos llevado a cabo varios proyectos culturales hemos organizado actividades tanto con asociaciones investigadores artistas clásicos músicos y cantantes nuestra asociación creada en febrero de 2018 organizó conferencias impartidas por investigadores de tanto de marruecos como de américa latina y gestores culturales también dos conciertos una cena mexicana presentaciones de libros de investigación poemarios algunas traducciones también hemos organizado encuentros literarios con participantes latinoamericanos y uno de ellos fue con Chile recientemente nuestra asociación fue invitada por el centro de interviso de acción cultural e investigación social y participamos en una conferencia inaugural desde diferentes especialidades desde la investigación desde el mundo de la literatura el arte hemos confluido en la alianza mundial entre culturas y todavía estamos trabajando todo este mes en varios talleres el objetivo de esta asociación es trazar nuevos senderos para expresar ópticas culturales y creativas comunes y poder compartirlas más allá de las fronteras físicas y apostando por el encuentro y el intercambio humano como motor de desarrollo de los espacios transfronterizos el motor del desarrollo y aquí cito que dentro del marco del nuevo modelo de desarrollo pues la cultura es considerada como un vector de vínculo social de solidaridad y de apertura la cultura considerada en todas sus dimensiones abierta y apta a acoger diferencias innovaciones debates la cultura es necesaria para nutrir enriquecer y proteger la ciudadanía activa de una sociedad plural y un estado de derecho fuerte e inclusivo valorizando la diversidad identitaria tanto de nuestro país como la de los países amigos y esto contribuye a la cultura de paz nuestro patrimonio nuestro patrimonio tiene una gran historia y la cultura debe jugar un papel central en la proyección colectiva del futuro de la nación de la misma manera en que la cultura forma parte de la educación primaria y secundaria como he explicado antes también estamos encaminados a acabar con esas fisuras que podrían existir entre enseñanza investigación académica industrias culturales según este nuevo modelo de desarrollo porque también la gestión cultural y la cultura está encaminada a ya instalarse de una forma cada vez más fuerte en los currículos universitarios como decía Aziza Beneni los nuevos horizontes de cooperación son múltiples y prometedores a nivel bilateral y regional y Marruecos puede actuar como cabeza de puente de una cooperación triangular entre los países latinoamericanos árabes y africanos y digo que es gracias al español que hablamos en nuestro país podemos actuar como cabeza de ese punto sin lugar a dudas mediante la diplomacia paralela se pueden afianzar las relaciones entre nuestros dos países unir nuestros esfuerzos en trabajos colectivos de nuestros países para representar nuestras instituciones para construir todos una importante cooperación académica cultural que aporte conocimiento y riqueza a la investigación los objetivos pues se centra en la organización de actividades de carácter cultural y académico con el fin de promover los intercambios las experiencias de docentes e investigadores conocimiento de nuestros estudiantes de conocer más por ejemplo las nuevas literaturas latinoamericanas conocen la nueva literatura chilena por ejemplo además de otras actividades en torno a la gastronomía la música las fiestas las tradiciones la pintura y el cine de los dos países contemplar las posibilidades futuras de formar también una red que incluya más actores sociales más instituciones públicas y académicas y que además de facultades de letras ciencias humanas por qué no también incluir facultades de ciencias sociales y otras facultades con el fin de dar la oportunidad a investigadores de estas áreas del saber de compartir experiencias y difundir investigaciones muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias profesora Aranda por su exposición está sonando antes sonó el campanario marcando las cinco de la tarde en Marruecos ahora está estamos escuchando el almohesín de la canción de antes del atardecer sí porque el campanario sonó cuando estabas en compartido y ahora que se da el almohesín ok si tienes la oportunidad en un pequeño silencio de unos segundos muy bien estupendo y yo creo que ha llegado el momento de clausurar este seminario internacional con el profesor don carlos del valle coordinador de la parte de la universidad de la frontera el que ha hecho posible que tengamos este momento este contacto humano personal desde la distancia después de la exposición de la profesora Randa sobre todos esos temas que nosotros tenemos muy presentes yo creo que ha llegado el momento de clausurar pero es una clausura para volver a empezar es de nuevo el punto de inflexión ahora llega lo más difícil quiere decir hacer realidad todos estos grandes proyectos que hemos expuesto yo creo que hay voluntad hay deseo y mucho entusiasmo y eso es muy importante a pesar de la distancia lo de tan lejos tan cerca se aplica también a Chile y la universidad de la frontera de igual manera nuestra universidad del Merixeli podría haberse llamado de la frontera porque somos la frontera entre África y Europa entre África y América yo creo que la frontera hay que porque la frontera es sinónimo a veces de 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 negativo no cruzar la frontera asaltar la frontera por nosotros vamos a no romper las fronteras pero yo creo que lo mejor es burlar las fronteras porque claro las voces la literatura la historia no entiende de fronteras ya hemos visto como ha adelantado el profesor Sheria las lenguas son algo que no entiende de fronteras y nos vamos a empapar nosotros está con nosotros ahora la profesora Karima que es profesora de literatura hispanoamericana y muchos estudiantes del departamento de 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 hispánicas ya tienen muchas ganas y muchas expectativas de esta de este convenio marco entre la universidad de la frontera y la universidad del merx por lo tanto yo saludo a todos los estudiantes que nos están siguiendo especialmente los del departamento de hispánicas y también el departamento de comunicación y sociología de la universidad de la frontera sin más tengo que presentaros la exposición que va a ser la la conferencia de clausura de este seminario internacional que es el doctor Carlos del Valle director del doctorado en comunicación de la universidad de la frontera de Chile por lo tanto antes de de nada quiero agradecerte en nombre del departamento de hispánicas de Tetua la universidad de Merix-Sadi en nombre de la embajada del reino de Marruecos en Chile en nombre del director del centro Mohamed VI del diálogo de civilizaciones con Quimbo agradecerte de manera efusiva por lo que has hecho eres el alma mater por parte de la universidad de la frontera y de Chile de que estemos ahora en la segunda jornada del seminario internacional esto es un inicio y no una una clausura así que nos hablará el profesor don Carlos del Valle doctor don Carlos del Valle de la producción mediatización y globalización del indígena como enemigo en la industria cultural de América Latina tiene usted la palabra doctor muchas gracias Dr. Ramán muchas gracias a todas y todos por esta posibilidad la verdad es que como veníamos conversando ciertamente este encuentro que hemos ya realizado durante estas dos jornadas con estos cuatro bloques yo creo que ha sido un encuentro muy importante en la medida que nos ha permitido iniciar como tú bien planteabas iniciar este este diálogo iniciar estos estos encuentros que se van a proyectar no me cabe duda con una serie de actividades que vamos a estar programando en el marco cierto de nuestras áreas nuestras disciplinas nuestros intereses cierto comunes vamos a avanzar en esa dirección no tengo duda alguna vamos a plantear también algún convenio específico muy probablemente en el campo de la comunicación que el campo cierto en el cual estamos trabajando varios de nosotros en el doctorado específicamente y hemos conversado incluso la posibilidad de ahí abrir cierto una una beca para estudiar el doctorado cierto por parte de alguno o algunas de las estudiantes de la universidad allá y así a través de esta incorporación en el programa de doctorado sobre todo potenciar cierto algunas investigaciones conjuntas que es el objetivo objetivo principal que nos une también que se haga carne esto que hemos estado conversando sobre los trabajos conjuntos liderar de manera colaborativa y conjunta una serie de líneas de trabajo bueno me voy a permitir compartir con ustedes una breve presentación la verdad es que se va a ajustar a los tiempos cierto que hemos estado conversando ahora y luego cierto abrir un espacio de preguntas para las presentaciones de este segundo bloque de esta segunda jornada bueno ahí lo primero es señalar cierto quienes hacen posible todas estas todas estas conversaciones todas estas aperturas que se están generando por un lado cierto las dos universidades que están involucradas pero también han tenido un rol muy importante y lo ha destacado Abderramán recién también la embajada del reino marruecos en Chile a través de su embajadora la doctora Ken Salgali que ha tenido un rol muy relevante abriendo estas posibilidades y sobre todo generando estos vínculos de manera muy activa y el centro cultural también Mohammed Sexto para el diálogo de las civilizaciones ahí nuestro querido amigo Ahmed está trabajando principalmente liderando ese trabajo así es que aprovechamos también de agradecer de agradecer esa esa vinculación esa relación bueno yo lo primero que creo que es necesario precisar antes de comentar este tema es que de lo que se trata aquí es de un análisis y un enfoque merográfico por sobre todo es decir un análisis de las publicaciones periódicas que hay sobre estos temas y no es una por lo tanto no es una un análisis político lo segundo es necesario precisar además que este trabajo que lleva algunos años ya forma parte de un trabajo mucho más amplio que se está realizando a nivel de América Latina esa parte del trabajo sí que es más reciente comparando digamos la situación en distintos países de América Latina estamos trabajando por ahora principalmente con Argentina Perú Colombia pero esperamos ampliar también este este esfuerzo ¿de qué se trata todo esto? básicamente de comprender por qué ciertas relaciones que hoy día estamos observando entre los distintos estados los distintos gobiernos y los pueblos indígenas de América Latina es o tiene las características que todo el mundo hoy día observa lo que planteaba Magali al inicio también respecto de la expectativa que ha generado y la alegría en muchos sectores digamos que ha generado la presidencia de esta convención que está a cargo de crear la nueva constitución en Chile esté en manos de una mujer mapuche también tiene que ver con todas estas cuestiones que vamos a revisar ahora y que tienen un carácter más bien histórico me parece que es necesario ante todo señalar que la vocación la orientación de este trabajo está relacionado con otros trabajos que ustedes de seguro conocen el caso paradigmático de los trabajos de Edward Said particularmente en su libro Orientalismo donde básicamente plantea la tesis de cómo es y de qué manera con qué estrategias Oriente ha sido construido pero no solo construido sino que inventado imaginado por Occidente tiene que ver también con esta cuestión de cómo lo indígena como lo originario digamos los pueblos originarios han sido inventados imaginados por los estados nacionales que son claramente una expresión bastante occidental digamos de la organización política que tenemos hoy día en América Latina eso también supone una serie de explicaciones más en detalle digamos que se pueden después abordar también otro trabajo de Eduard Glissant sobre las tesis que él trabaja en lo que llama una poética de lo diverso que tienen que ver también básicamente con las características que tienen nuestros pueblos en América Latina respecto de esas relaciones digamos que se establecen tan profundas entre los distintos actores sociales y culturales que intervienen bueno la tesis de este trabajo principalmente es que de alguna manera y con distintos intereses con distintos propósitos lo que se ha impuesto en América Latina por parte de los estados nacionales es una racionalidad civilizatoria que es una cuestión digamos bastante conocida en América Latina no es un hallazgo precisamente digamos nuevo tenemos algunos textos digamos que son fundacionales sobre esta materia lo que sí me parece a mí más puntual más particular en este trabajo es que esta racionalidad civilizatoria es decir la idea digamos de civilizar la idea esta de modernizar que también fueron las tesis que después se fueron desarrollando de civilizar este mundo digamos representado por los pueblos originarios principalmente se ha llevado a cabo a través de un proceso de enemización y ese proceso de enemización sí que es más particular sí que es más específico y tiene que ver sobre todo diría yo con la manera en que la industria cultural es decir los medios de comunicación cierto tipo de literatura cierto tipo de crónicas digamos en un momento determinado y hoy día más protagónica en los medios de comunicación han ido construyendo estas relaciones por lo tanto podemos decir que el proceso de enemización en este punto digamos más que un proceso que tenga relación con con voluntades con ánimos con con intenciones tiene que ver con un producto que es propio de cierta forma de producir la realidad la realidad social que es la que llevan a cabo los medios de comunicación entonces por eso hablamos nosotros en esta investigación o hablo en esta investigación de estos tres de estas tres formas de enemización que son las más habituales las dos primeras muy muy preclaras digamos por un lado esta distinción entre civilización y barbarie que operó diría yo en gran parte de de la segunda mitad del siglo XIX y que fue la que permitió una serie de acciones digamos que vamos a revisar muy brevemente la segunda que tiene que ver con una enemización a través de de una serie de de acciones de criminalización estamos hablando de los medios de comunicación y su y su actuación que presentan a los pueblos originarios a los indígenas digamos con ciertas condiciones digamos asociadas a a la criminalidad y un proceso también mucho más cercano al mercado digamos al modelo neoliberal económico que se impone también en buena parte de América Latina que tiene que ver con con la estrategia de empresarización o de conversión del indígena cierto en 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 un emprendedor ¿no? Estos procesos digamos a través de la historia para no alargarme mucho digamos pasan por este distintas formas de producción y reproducción que van desde el orden más religioso y moral pasan por el orden más político del estado nacional cierto y terminan con una con una racionalidad de tipo neoliberal asociada cierto al mercado y donde de lo que de lo que se trata indistintamente es de ejercer cierto procesos de conversión de procesos digamos de adaptación de ajustes del otro del otro diferente del otro distinto cierto del extraño según las tesis digamos de ciertos sociólogos en la primera mitad del siglo XX una matriz colonial claramente presente que va desde desde esta operación civilizatoria hasta una operación digamos más relacionada con la convivencia entre las políticas asistenciales digamos y las políticas digamos de intervención un poco más 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 beligerante sobre sobre ciertos pueblos indígenas este proceso de dinamización y es lo que sostiene principalmente esta tesis tiene que ver con la forma en que los medios de comunicación han ido representando a los pueblos originarios en este caso en particular uno de los pueblos originarios en Chile y que también se va a expresar en otros países de América Latina tiene que ver con ciertos momentos claves en que los medios de comunicación asumen un rol digamos un rol digamos político institucional y que tiene que ver con la necesidad de representar a ese otro de manera determinada para lograr ciertos propósitos digamos que se supone que la sociedad en ese minuto que en ese minuto requiere ¿no? y bueno tenemos una serie de ejemplos con los cuales en los cuales tampoco por razón de tiempo me voy a detener pero uno puede encontrar desde la segunda mitad ¿cierto? del siglo XIX ya algunos ejemplos relacionados con estas representaciones que se hacen desde distintos enfoques no necesariamente de tipo político aquí tenemos un enfoque más relacionado ¿cierto? con una mirada digamos diría yo naturalista ¿no? tenemos luego una mirada ¿cierto? más desde la literatura tenemos una mirada desde el conflicto propiamente tal que se realiza que se lleva a cabo ¿cierto? de manera intensa en ese momento ¿cierto? la segunda mitad del siglo XIX tenemos también discursos políticos ¿no? donde se refieren a los problemas que tiene que tiene el país las crisis del país también algunos textos que hablan acerca directamente digamos de la intervención del Estado Nacional en el siglo XIX otros textos que hablan acerca de los aspectos psicológicos del pueblo ¿cierto? indígena el pueblo mapuche otros que hablan de las cuestiones económicas que de las crisis económicas que hay en el país otros que que abordan como el caso de la prensa ¿cierto? en determinados momentos qué hacer con la población indígena y cuál es la posición ¿cierto? no sólo mediática sino que también política respecto de ese tema bueno hasta ahí lo que podemos encontrar nosotros de manera bastante invariable son formas de representación en los medios que tienen que ver con cómo hacerse cargo de esa diferencia cómo hacerse cargo de esa de esa de ese extraño en buenas cuentas ¿cierto? que se presenta y que se trata de lograr causar de lograr ajustar digamos a los planes de desarrollo ahora hay momentos en la en este juego de representación en los medios y en otros tipos de de prensa o de trabajos relativamente periódicos donde se plantea una una discusión una atención bastante interesante y que tiene que ver con cómo el indígena también en algún momento terminado asume un rol mucho más protagónico en algún momento en el caso de Chile cuando se estaban planteando los distintos emblemas había se barajó esta posibilidad digamos de transformar precisamente el indígena en parte de esos emblemas porque habían sido y habían tenido un rol muy importante en procesos anteriores históricos entonces tenían una categoría sin lugar a duda digamos de cierta heroicidad eso no ocurre y poco tiempo después digamos de esta posibilidad digamos de incorporación del indígena como representativo digamos de los emblemas lo que viene a ocurrir es una cosa totalmente distinta digamos en un par de décadas posteriores a esos esfuerzos y eso lo que desde el punto de vista interpretativo principalmente trabajamos desde las orientaciones teóricas de Derrida Pembe y otros autores sobre cómo se produce este juego digamos de representaciones que parece no ser seguir un continuum sino que más bien tener en algún momento algunos ciclos y termino la presentación con parte un extracto muy pequeño digamos de un trabajo que escribí digamos y se publicó hace muy poco que hice relación digamos con esta representación una suerte de síntesis digamos de cómo se produce y cómo se presenta esta representación digamos del indígena en la prensa y en los medios digamos propios de la industria cultural el indígena mapuche emerge entonces digo yo como la marca o el rastro de una ausencia su apariencia es señal de una incertidumbre epistemológica y del surgimiento de una historia diferente y una historia de incompetencia el indígena es una figura continua de la melancolía de la pérdida del sufrimiento y de la muerte porque es ante todo un ser marginado expulsado que llora sus penas en el yermo territorio de Ersilla de Timucuycuy que son dos territorios en conflicto permanente digamos histórico mientras el resto del país consume con obsesión compulsiva las imágenes que circulan en las redes sociales todos somos mapuche o todos somos potencialmente mapuche parafraseando a Chile Bembe la eutárica o policán esos héroes mapuches del pasado digamos de la independencia de la corona española son invocados metafóricamente para conformar el espíritu nacional de inicio del siglo XIX para luego ser vilipendiados no metafóricamente durante la segunda mitad del siglo XIX también asimismo en el siglo XXI Coliqueo un futbolista seleccionado nacional es elevado a la cúspide del sentimiento nacional y Catrianca un comunero cierto rebelde categorizado de esa manera muere en medio de enfrentamientos así entre vidas mínimas y vidas heroicas entre villanos y héroes el mapuche funciona tanto para establecer la nacionalidad chilena como para cuestionarla se trata de una práctica discursiva que por una parte transforma a los mapuche en fantasmas que pueden ser olvidados pero nunca enterrados porque han sido elevados a la heroicidad y reclaman su presencia en la historiografía y por otra parte el espectro que genera este intento de desaparición forzada es el que tormenta a la sociedad chilena esto es el recuerdo imborrable de los acontecimientos del siglo XIX yo creo que esto ayuda no obviamente no explica digamos de manera absoluta pero ayuda a entender por qué se habla hoy día en Chile de un acontecimiento histórico que quien preside el grupo digamos de personas que van a redactar la constitución chilena digamos la nueva constitución sea una mujer mapuche digamos se ha visto así porque esta ha sido la representación que más o menos históricamente ha habido y no era pensable por lo tanto que se asumiera este rol digamos no era pensable hace un par de décadas digamos yo creo que los acontecimientos últimos las últimas movilizaciones digamos yo creo que han han posibilitado han llegado a este punto digamos y han planteado esta posibilidad lo que esperamos todos como lo plantea Magali también cierto es que todo este escenario digamos permita que en realidad el país pueda avanzar avanzar de manera conjunta de manera armónica de manera digamos sinérgica no conflictual cierto no como como se venía digamos planteando y se venía desarrollando porque eso sería el peor de los escenarios digamos así es que con eso termino esta presentación muchas gracias muchas gracias muchas gracias profesor la verdad es que es una exposición desde la emoción muy emotiva nosotros tengo que decirle que también hemos sido indígenas hemos tenido en Tetuán como antigua capital del protectorado como hemos tenido la escuela de artes indígenas todo lo que producía Marruecos era indígena por lo tanto se ha traspolado lo de indígena de América Latina al norte de Marruecos por lo tanto lo del indigenismo también se aplica a todas esas zonas de influencia pero yo creo que todo ha cambiado todos somos soberanos y todos somos tenemos nuestras propias perspectivas y futuro propio me ha encantado su intervención y es arrojar esa luz e invito a todos los investigadores de los departamentos de hispánicas que se interesen por esta temática del tema del indigenismo y sobre todo desde Chile lo mapuche como cultura como civilización como lengua eso es muy importante que se utilice para una cosa pero para la otra no o sea desde la heroicidad el heroísmo y la patria lo mapuche pero también para todo lo contrario eso me ha llamado mucho mucho la atención y todas las obras que usted ha citado así que muchísimas gracias yo creo que entramos le cedo de nuevo la palabra para que coordine las intervenciones las preguntas que son muchísimas aunque no salgan ahora yo creo que saldrán después porque sepan que todas estas intervenciones formarán parte de un libro que serían como actas del seminario internacional que ya el profesor el director del centro cultural Mohamed VI van a publicar estas actas en coordinación con la universidad de la frontera en nuestra universidad que todas estas intervenciones saldrán en un libro colectivo para que puedan de nuevo revisar y volver a ellas siempre y cuando quieran por lo tanto vamos a tener en YouTube todas estas intervenciones pero también el libro en formato papel y en formato digital que coordinará el centro cultural Mohamed VI yo creo que han sido temáticas diversas amplias que han tocado temas fundamentales e importantes en cuanto a la conservación de los orígenes de cada país las particularidades y la diversidad de cada país en sus pueblos y en sus lenguas yo creo que compartimos con Chile este respeto por las lenguas por los pueblos y por la diversidad yo creo que el futuro es la diversidad y en eso estamos este seminario internacional apoya y yo creo que coincidimos en esta cuestión esta diversidad de los pueblos y de las lenguas y eso lo que hace y lo que engrandece a un pueblo basta ya de esa patria única y verdadera que no respeta los derechos del otro somos diversos somos grandes por nuestra diversidad así que muchas gracias profesor muchas gracias la profesora Magalique esa defensa a ultranza me quedo con la musicalidad hablar castellano hablar no castellano perdón la lengua española con la musicalidad mapuche eso me ha encantado sinceramente le doy la palabra para que coordine el turno de intervenciones preguntas reflexiones que ustedes crean conveniente muchas gracias de nuevo profesor muchas gracias dejamos entonces abierto el espacio el tiempo para preguntas sobre las presentaciones que se han hecho ahora pero también las que se hicieron en el primer bloque porque no aprovechando que nos quedan algunos minutos aún para poder cerrar me ha parecido muy interesante lo que se ha se ha estado planteando en esta segunda jornada y me resisto digamos a no ver posibles trabajos de investigación posibles trabajos en conjunto digamos en estas materias que yo creo que es muy relevante para seguir trabajando así es que dejo el turno de habla y cuando quiera asumirlo bueno está por ahí la profesora Arranda también que expuso hace muy poquito sobre las asociaciones culturales me gustaría quizás poder conversar un poco sobre lo que lo que ha podido observar en otros casos además de los que mencionó como el caso de Chile quizás o más cercano geográficamente para ver cómo cómo se han desarrollado digamos estas asociaciones culturales y qué impacto podrían tener yo creo que es muy interesante esa línea también no solo de práctica sino que también digamos de de posibilidades doctora cómo 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 ve esa posibilidad digamos y cómo se ha se ha podido encontrar algunos detalles en el caso de Chile de asociaciones culturales y y cómo cómo han aportado si pudiera comentarnos un poquito sí muchas gracias todo empezó cuando organizamos aquí la clausura de lo que fue el encuentro internacional de escritoras que era el décimo tercer encuentro y fue en tres ciudades fue en Tánjer en Rabat 15 porque había muchísimas escritoras no solamente del continente americano sino también del continente africano y del europeo pero en Tánjer con nuestra asociación el día de la clausura había solamente escritoras de países latinoamericanos de Puerto Rico de Argentina de Perú de Uruguay y de Chile y la la escritora Erna Aros Pensa que es la directora del centro cultural Plumas y Tablas fue una de las intervinientes ella también tengo que decir que ella fue la presidenta del segundo encuentro internacional de escritoras allá en Perú y primero fue un conocimiento pues a nivel personal porque ella estuvo aquí en Tánjer estuvo también en Casablanca estuvo en Tehuán estuvo en varias ciudades de Marruecos creo que estuvo más de tres semanas entonces ella tuvo la oportunidad de conocer a nuestra asociación pero también a otra asociación cultural en Casablanca entonces a raíz de este encuentro que fue en octubre en octubre de 2018 exactamente 29 de octubre decidimos pues continuar con los intercambios culturales hay que decir que ella antes de venir a Tánjer ella nos pidió que hiciéramos la traducción de un poemario que ella escribió y entonces recurrimos a una colega que es profesora universitaria también que hiciera la traducción del poemario era un pequeño poemario y hizo la traducción al árabe entonces ella habló de su trayectoria poética y habló de su propia visión de la creación literaria ella como mujer también presentó ese poemario y entonces al ver que claro todas se sorprendieron se sorprendieron ante el hecho de que aquí había un público que entendía español que no necesitábamos de intérpretes y tanto moderadores como como el público todos entendían español entonces ella vio que se podía no se podían tejer pues unos unos lazos de amistad y este estos vínculos literarios y culturales y presentó ella un proyecto a la Secretaría de Cultura allá en Chile de su región para que ella pudiera venir con un programa completo que hemos llamado el encuentro literario chileno marroquí y pudo venir aquí y aquí hemos organizado porque ella también como trabaja en la gestión cultural también trabaja en lo que es la edición entonces ella hace el taller trabaja en el taller del libro artesanal entonces aquí pudimos contar con ella para dirigir esos talleres del libro artesanal coordinando con la Secretaría de Cultura de la ciudad de Tánger con la dirección de cultura que es como la delegación del Ministerio de Cultura de la ciudad de Tánger y el centro de talleres artísticos literarios del Ministerio de Educación entonces los destinatarios de ese taller eran algunos escritores muy pocos pero la mayoría eran estudiantes de ese centro artístico y literario estudiantes que precisamente se se dedican a las artes plásticas pero también se dedican a los talleres de lectura y escritura y puesto que son pues jóvenes escritores les interesa el mundo de la autoedición en ese sentido pues fue muy interesante el aporte porque aquí en Tánger nadie lo hacía nadie hacía el libro artesanal y fue muy interesante el aporte de la poeta Erna Arostense y ese libro que fue un libro objeto claro porque no estaba destinado a la publicación estaba destinado para el taller era una contribución de creaciones de escritores de marruecos y de Chile entonces como hemos hecho lo mismo con el poemario de Erna hemos traducido a los escritores chilenos al árabe y a los escritores marroquíes al español para que se pudiera en un futuro publicar y leer en nuestros dos países y así claro no solamente los escritores leerían pues unos a otros sino también se podrá pues al distribuirse en librerías pues se podrá conocer la literatura chilena traducida al árabe de escritores de la actualidad esto todavía hay que decir que estamos en la edición todavía estamos revisando para preparar la edición del libro y vamos a tener como teníamos previsto nosotros viajar a Chile el verano pasado bueno verano para nosotros que fue agosto del 2020 pero por la pandemia no hemos podido así que vamos a desarrollar para completar el programa vamos a desarrollar unos encuentros en línea en el 11 y el 12 de agosto y desde aquí pues lanzo una invitación a todos ustedes pues para que puedan pues participar y escucharnos este encuentro precisamente lo vamos a celebrar junto a la universidad de a ver si recuerdo el nombre Taparacana o Tarapacá eso la universidad de Tarapacá entonces como los estudiantes en julio tienen exámenes allá en Chile entonces lo hemos adelantado para agosto el libro como como he dicho está inspirado en los desiertos en el desierto de Atacama y en nuestro desierto marroquí también debo decir que en aquel encuentro literario chileno-marroquí en Tangier hemos contado con la presencia de una compañía teatral que dio pues una obra titulada Neruda cuenta a Neruda y también ante un público pues que comprendía el español y fue espectacular con la universidad de Melixedi aquí en el en la escuela superior de traducción que es la única escuela de traducción en todo Marruecos que pertenece a nuestra universidad también hemos organizado también un encuentro sobre comparando un encuentro literario comparando a dos escritores el escritor Mohamed Chukri que es un escritor del norte de aquí de Tangier y Nana Gutiérrez entonces fue una profesora chilena la que habló de Nana Gutiérrez y aquí fue una profesora que habló de Mohamed Chukri de sus trayectorias de sus escrituras y la verdad es que fue muy muy interesante todavía seguimos trabajando en este proyecto y queremos elaborar más proyectos en el futuro muchas gracias profesora me temo que el tiempo se nos está agotando solamente tenemos palabras de agradecimiento a todas las intervenciones de los compañeros y compañeras y en la en fin la iniciativa de este seminario internacional para unificar y unir intenciones y proyectos entre los dos países a través de la universidad de la frontera y la universidad de Melixadi entre los sendos departamentos de comunicación de la universidad de la frontera y el departamento de hispánicas de la facultad de letras y ciencias humanas de Tetuán solamente tengo palabras de agradecimiento por a las instituciones y a las personas que han hecho posible está sonando la campana así bueno las campanadas no hemos conseguido dos campanadas dos momentos de las campanadas y dos llamadas del almohesín llamando desde el minarete y desde la torre de la iglesia que tenemos aquí en Tetuán así que yo creo que es la mejor manera de clausurar este seminario internacional por mi parte agradecer las instituciones la embajada de marruecos en Chile el centro de Mohamed VI de diálogo de las civilizaciones en Coquimbo agradecer la universidad de la frontera por hacer realidad posible este encuentro las personas que quizás los medios técnicos las personas que han hecho posible esta conexión al mundo muchas veces parece que es imposible pero todo es posible muchas gracias profesor les cedo la palabra para que clausure con unas palabras y despedirnos para un momento próximo para firmar este convenio marco y el convenio específico entre la facultad de humanidades y sociología y la facultad de letras y ciencias humanas específicamente con el departamento de lengua y literatura hispánicas con su bachelor con su grado de comunicación humanidades y relaciones de marruecos con américa latina gestión cultural y diplomática también con la formación doctoral que tenemos y el máster que vamos a solicitar la acreditación que es se basa en las relaciones con américa latina España y con todo el mundo hispano hablante tiene usted la palabra para clausurar y despedirnos profesor solamente reiterar los agradecimientos que ya ha señalado Abdraman yo creo que a las instituciones por un lado que hacen posible esto que hacen posible en el sentido digamos de disponer los espacios de permitir también que nosotros participemos pero también a las personas que han hecho posible esto las personas que han promovido que han estado allí también haciendo las vinculaciones la embajadora aquí en Chile la doctora Ken Selgali Ahmed que nos acompaña desde el centro Mohammed sexo yo creo que básicamente agradecer esta oportunidad pero también hablar sobre las posibilidades que tenemos de seguir trabajando vamos a firmar muy pronto el convenio marco les vamos a estar avisando para esa ocasión para esa oportunidad formal que no será nada de lejos de la fecha en que estamos ahora y también convenios específicos luego que nos permitan ir trabajando algunas cuestiones más acotadas más puntuales que sean los intereses que todas y todos tenemos yo creo que es una gran oportunidad que es una muy buena posibilidad las universidades están digamos de parte de sus autoridades muy interesadas también aquí me han reiterado digamos la disposición a avanzar tanto el rector como la directora de la cooperación internacional así que yo veo que todas las condiciones están dadas para avanzar en estos intereses comunes que tenemos y en estos también desafíos comunes de lograr aportar digamos aportar a nivel local nacional y también internacional yo creo que tenemos esa oportunidad así es que muchas gracias muchas gracias y agradecer a los participantes en esta segunda jornada sus conferencias su implicación y sobre todo las ganas de seguir colaborando cooperando por de pronto invito ya recibirán en fin un correo invitándoles a enviar sus intervenciones para el libro colectivo porque esto no termina aquí sino que continúa y solamente tengo palabras de agradecimiento es un placer es un honor haber participado y haber contribuido a la cooperación de las relaciones diplomáticas que son 60 años que se dice pronto hay una expresión que se dice en español 20 años no son no son nada tenemos 60 años o sea que casi nada tan distantes tan lejanos pero tan cercanos ojalá y que se repitan muchos de estos encuentros que se hagan realidad y que nos conozcamos y nos demos un abrazo personalmente y volvamos a revivir estos momentos que son el camino hacia el diálogo de las civilizaciones agradecer esta gran iniciativa que ha tenido la embajada de Marruecos y el centro cultural del diálogo de civilizaciones estamos haciendo eso realidad estos proyectos que es el diálogo y a través de la cultura a través de la investigación y que vamos a tener muchos proyectos no solamente la publicación de las actas de ese seminario sino proyectos futuros y vamos a hacer un seguimiento muy directo muy personal muy entusiasta y eso es lo que nos une el entusiasmo por hacer las cosas así es así que muchas gracias nuevamente y nos vemos nos vemos pronto hasta muy pronto hasta muy pronto hasta muy pronto un abrazo y dos besos chau